Por la llegada de un gran número de elementos de las fuerzas federales al Estado y al resguardo del edificio gubernamental, docentes y administrativos adscritos al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca emitieron dos quejas respectivas, mismas que engloban a más de 300 trabajadores de categoría PAE, es decir, personal de apoyo a la educación, según señaló el visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Juan Rodríguez López. Apuntó que la queja fue respecto a la violación de derechos del trabajador, por lo que el personal de la Defensoría hizo presencia para asesorar que se respetarán los derechos laborales durante el contrato de adscripción. De todo de la llegada de un gran número de fuerzas federales de seguridad, algunos maestros, algunos integrantes del magisterio se quejaron porque consideraban que sus derechos humanos estaban siendo violados al ingresar al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, porque lo revisaban, porque se sentían acosados por tantos policías. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos por resultar un asunto que consideramos que es de la competencia de este organismo nacional. Estas quejas engloban a más de 300 personas, son dos escritos, pero engloban a más de 300 personas. Finalmente consideró que debido a la concurrencia de cuerpos federales, las quejas fueron consignadas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fue remitida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque están involucradas o hay concurrencia de autoridades del orden federal como del orden estatal, como lo son la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Nacional de Seguridad, que incluye la Gendarmería y la Policía Federal y, en su caso, autoridades del gobierno del Estado. Con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán. Mónica Martínez para MVM Televisión, informó que